Y una nueva batalla político-electoral se librará en vísperas de la elección presidencial del próximo año, el nombramiento del primer fiscal general de la nación, ni más ni menos. El Partido Acción Nacional ha tomado como bandera la advertencia de que el PRI y el gobierno federal pretenden apoderarse de este cargo, nombrando al actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, para ocupar ese cargo durante los próximos nueve años, es decir, trascender a la administración de Peñanito y aún a la de su sucesor, tal como intentaron hacerlo el propio Javier Duarte en Veracruz, poner un fiscal que trascendiera su mandato y cubrirle las espaldas, e igualmente Roberto Borges en Quintana Roo, e incluso el señor César Duarte en Chihuahua, se acuerda que hasta la presidencia intervino y metió una controversia constitucional y demás. Bueno, pues ahora, a nivel federal, se pretendería hacer lo mismo. El PRI pretende cerrar el paso a la justicia, la transparencia y la lucha anticorrupción, con un fiscal general a modo que garantice nueve años más de impunidad, afirma el panismo que ha asumido luego esa postura, rasgándose las vestiduras, más que nada con una defensa ante los escándalos en que se ha visto involucrado recientemente su dirigente nacional, Ricardo Anaya, que está acusando al PRI de ser el autor intelectual de esos periódicazos, por negarse a avalar el nombramiento de Cervantes Andrade, pero sobre todo para bloquear sus aspiraciones como posible candidato del PAN a la presidencia de la República. Y de otro lado, pues, se dan sus patadas bajo la mesa. Pero más allá, más allá de las motivaciones que tenga el PAN para esgrimir y subrayar, señalar nuevamente este riesgo, la preocupación, debemos decirlo, es legítima. Ya organismos, asociaciones de la sociedad civil han repudiado y advertido en el pasado reciente sobre la posibilidad de que el primer fiscal general de la Nación sea el actual titular de la PGR, quien fuera el abogado del PRI y quien fuera también el apoderado legal de la campaña presidencial de Peña Nieto, pos cual autonomía, pos cual independencia, imagínese usted. En noviembre pasado, el presidente Peña Nieto envió una iniciativa de reforma para eliminar el pase automático de Cervantes a la Fiscalía para, pues, calmar ahí, aplacar esas críticas y tranquilizar a organismos de la sociedad civil que habían hecho estos señalamientos. A pesar de ello, el PRI parece decidido a utilizar su mayoría para imponerlo. Ya sabe que aquí en política se ha puesto un poco a la desmemoria, a que las cosas se enfríen un poco y de repente, cuas, al vaso, sabadaso, fin de semanazo, en fin, de repente salen con esos mejoralitos para tratar de acallar o de calmar a la opinión pública y al cabo de algunos meses o semanas, pues, nos la aplican o nos la tratan de aplicar. Le digo, más allá, no es ponerse de parte del PAN, pero es una preocupación legítima, no porque la haya expresado el PAN, porque ya la han expresado antes organismos de la sociedad civil, aquellos mismos que se opusieron a que Raúl Cervantes fuera postulado como ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿se acuerdan? Por los mismos motivos, ser un personaje íntimamente ligado al PRI y a las más altas esferas del poder. De ser así, de poder el PRI imponer su mayoría, y el Partido Verde, aliado del PRI incondicional, está diciendo que una mayoría calificada está por encima de cualquier veto del presidente del PAN o cualquier otro, imagínense por donde vaya la intención. Y de ser así, de lograrse este atropello, el primer fiscal general no tendría autonomía ni independencia alguna de la que se supone se busca con el cambio orgánico de la PGR a la Fiscalía General de la Nación. Si se queda Cervantes como fiscal general, este cambio, esta reforma, pues quedará como un mero cambio de denominación de esa dependencia. Al ser fiscal, se trata precisamente de que sea autónomo, de que no sea un integrante más del gabinete y su jefe deje de ser el jefe de gobierno en turno. Raúl Cervantes Andrade, en la Fiscalía General, para los próximos nueve años, ataría las manos a cualquier investigación que pretendiera emprender el próximo gobierno o incluso el siguiente, fíjese, sobre los escándalos de corrupción y todos esos expedientes negros y rojos que se han evidenciado en la actual administración. Hay que cerrar el paso y denunciar, estar pendientes de que Raúl Cervantes no sea nombrado en automático el primer fiscal general de la nación, sino pues seguirá la impunidad y la justicia seguirá siendo una mera aspiración en este país.